Hola y bienvenidos a Orientador Móvil, como realizar una captura de pantalla o screenshot para el Sony Z5 Bueno para las personas que tengan este dispositivo y quieran realizar la captura de pantalla pues este equipo viene con varios metros El primero y clásico que viene en este Sony consiste con la tecla de encendido que se saca más la tecla de volumen abajo Entonces lo que hacemos es oprimirla las dos a la vez El segundo método es aún mucho más fácil, sencillamente mantenemos sostenida la tecla de encendido un rato Y acá nos aparece dos funciones, aparece la función de captura en pantalla y grabar pantalla Entonces dependiendo de las diferentes opciones que ustedes quieran hacer, ahí lo pueden habilitar Recuerden que toda la información del dispositivo va a quedar acá en álbum y sencillamente lo que vamos a darle permitir Como el equipo pues está recién formateado, aparece algunas funciones adicionales Entonces ahí lo van a encontrar, ahí está la captura de pantalla, la segunda captura de pantalla Y recuerde que adicional a esto ustedes pueden hacer algunos tipos de modificaciones Entre ellas compartirla en las diferentes aplicaciones que ustedes tengan instaladas Y también pueden hacer una pequeña edición, pueden agregar filtros, modificaciones, lo que ustedes quieran Bueno amigos esperamos que este video tutorial les haya gustado No se olviden suscribirse a nuestro canal, como también seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla No siendo más, chao, hasta un próximo video Chao, chao Chao, chao, chao Gracias por ver el video.